Bienvenidos, hemos llegado a la unidad número 5 de nuestro curso exegético sobre el libro de crónicas. Es un curso exegético del Antiguo Testamento y le recuerdo que todavía estamos en el primer libro de crónicas. Y esta semana vamos a trabajar durante cada día en los capítulos 19 al 26. Esa será nuestra materia de estudio esta semana. Y nuestra tarea semanal nos incluye esta semana la lectura de tres libros. La primera de ellas es en el libro de Wilcock, las páginas 135 a 150, en el mundo hispano 394 a 420, y en el libro del comentario cultural, las páginas 463 y 464. Vamos a tener algunas presentaciones en PowerPoint dispuestas para usted. Recuerde estar tomando las notas continuamente, notas académicas sobre el contexto político, el contexto cultural, quién entró al poder, quién salió, por qué pasó esto, de qué manera Dios estaba trabajando en la situación en la que se está presentando estos movimientos. De esa manera usted va a poder entender un poco más la teología, el Dios de la historia que está detrás de cada uno de estos eventos en la historia del pueblo de Israel. Bien, le invito a que también efectúe la entrega de su segundo artículo académico. Solo quiero recordarle que este segundo artículo académico va a estar enfocado en los temas críticos, la historia, los propósitos, igual que el primero. Este artículo debe estar entregado con una excelencia total en cuanto al formato, en cuanto al recurso. Lo más seguro, mi querido hermano, mi querida hermana, es que su profesor sea muy exigente con el tema del formato y con el tema del origen. Recuerde que, ¿a qué me refiero con esto? El artículo no puede provenir de un blog, debe provenir de un recurso académico como una revista especializada. Allí en la base de datos va a encontrar usted recursos tanto en español como en inglés. De manera que le invito a que, si aún no ha encontrado un artículo en español apropiado para el interés que usted tiene, bueno, des el tiempo de investigarlo en inglés y traducirlo y va a aprender, va a aprender muchísimo. Ese es mi ánimo para usted en esta semana, éxitos en esta semana y muchas bendiciones. Hasta la próxima semana.